muy buenas science hoy este vídeo va a ir de otra cosa no tiene nada que ver con el canal pero es una recomendación de si queréis ganar dinero supongo que ya todos habréis escuchado hablar sobre tiktok now así que os voy a enseñar cómo va estar atentos la pantalla del móvil aquí y cogemos donde está aquí y abrimos abrimos tiktok no bueno en mi caso yo cojo y le doy a invitar ahora me sale un enlace que nos lo pondré nos lo pondré en esto en la descripción y la pantalla pero vamos que básicamente os debería salir algo así le dais a descargar tiktok tanto tú me estás viendo y yo ganamos lo mismo 7 euros pero como nos ganamos pues tenemos que ir y yo tengo aquí estos tres tics tenéis que iniciar sesión cada día hasta llegar al regalito que serán los 7 euros y podéis retirar vale así que no tiene ninguna complicación es dinero fácil luego podéis recomendar a vuestros amigos como volvemos al principio abrimos tiktok now le damos a nuestro perfil abajo a la derecha luego arriba a la izquierda que sale un regalito y ya está y aquí abajo tendréis que poner el código que es este es que ponerse copiado el vete vete 043 bla 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 bueno aunque en principio creo que sólo con el link ya ya os sale así que nada chicos espero que me ayudéis porque así yo gano 7 euros y tú bueno es una ayuda mutua porque yo gano 7 tú ganas 7 aquí no hay trampa ni cartón debéis ver el progreso y las mismas personas tengo dos invitados las personas van a ganar lo mismo 7 es dos invitaciones uno gana 7 el otro para 7 total porque sumas 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,5 0,4 y 2 2 euros os dan el primer día que me hicisteis sesión creo que la y nada tenéis que ir publicando esto es una aplicación virreal es saldar la notificación tendréis la aplicación ya puede ser vídeo o foto vídeo si dejáis apretado y foto hacéis un clic y ahora con la cámara trasera y al momento tendréis tres segundos para prepararos con la cámara delantera para que os pongáis guapos y guapas así que nada un saludo y espero que me ayudéis y le deis y nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre ya sabéis si queréis ver pues os saldrán por aquí y si queréis uy perdón que son las cuatro de la mañana si queréis no perdón cinco no sé ni qué hora es si queréis escribiros le dais si queréis suscribiros le dais aquí y si queréis seguir viendo más vídeos le dais aquí así que lo dicho apuntaros y un saludo